Preguntan desde Nicaragua, Pastor Alduzin, ¿qué pasará con los que queden después del arrebatamiento? Bueno, los que queden después del arrebatamiento van a ser personas que nunca se arrepintieron, no va a quedar ninguno que sea cristiano, después del arrebatamiento quedarán personas que tal vez iban a las iglesias, porque las iglesias están llenas, y me refiero a las iglesias cristianas, están llenas de gente no arrepentida, de creyentes profesantes que toda su vida han ido como religiosos, pero jamás han tenido una relación con Cristo, nunca ha habido un arrepentimiento, un abandono de sus pecados, han continuado viviendo las vidas que tenían antes de que Cristo les llamara, y esas personas cuando venga el arrebatamiento, se quedan en la tierra, tal vez van a considerar y van a pensar, Dios mío, esto fue verdad, y ahora puede que Dios les dé la posibilidad del arrepentimiento, porque la Biblia dice, cuando oiga su voz, Hebreos capítulo 3, cuando oiga su voz, no te endurezcas, el arrepentimiento es algo que Dios nos concede, es un don que Dios nos da, no es cuando nosotros querramos, esto es importante, es cuando oigamos la palabra de Dios, ahí está la oportunidad de arrepentirnos, así que no desaproveches cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, que Dios te está dando la posibilidad de que te vuelvas de tus caminos, que te vuelvas a la cruz y que la aceptes como su salvador. Ya que lo menciona el doctor Alduzin, nos quedan pocos minutos, pero creo que es un tiempo propicio para hablar justamente a las personas que nos están viendo y los que no han tomado esa decisión, que usted los pueda dirigir y que hagan la oración, la decisión más importante de sus días. Con mucho gusto, estamos actualmente viviendo, vuelvo a repetir lo que dijimos al principio, la época más peligrosa, emocionante al mismo tiempo, porque mientras más oscuro se pongan las cosas, más cerca nos encontramos de la venida de Cristo para recogernos y sacarnos de este mundo y se vienen unos juicios de Dios impresionantes sobre todo el mundo entero. Es importante que en este momento tú aprendas a entender y que puedas invitar a Cristo como tu Señor y como tu salvador. Tal vez ya el tiempo es demasiado rápido como va a suceder, es una rapidez vertiginosa en la cual todo se está acelerando y tú necesitas entender que necesitas a un salvador en tu vida, necesitas arrepentirte de tu vida. Díselo con estas palabras con todo tu corazón. En este momento en el que la Biblia ha sido abierta y tú estás escuchando la palabra de Dios. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre que derramaste. Creo que a los tres días te levantaste de los muertos y porque creo que vives. Te pido en este momento que entres a mi corazón como mi Señor y mi salvador. Me arrepiento sinceramente de mi vida y sé que tú tienes el poder, el único poder de cambiarme y de transformarme en la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias Jesús por tan grande salvación y por darme la vida eterna. Porque te lo pido en tu nombre. Amén. Gracias Pastor Alduzin por dirigirnos en esta oración. Si usted lo ha hecho, recuerde, recomendamos, como siempre, poder usted descargar la aplicación de Enlace Plus, totalmente gratuita. Y usted puede encontrar material para que pueda conocer más acerca de este Jesús que hemos estado hoy conversando y al cual usted le ha abierto su corazón. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.